¿Cuánto es las compras que hace la minería en el Perú? Y son cerca de 10 mil millones de dólares que compra anualmente, son como dos proyectos grandes lo que compra. No lo compra solamente en el Perú, lo compra en todo el mundo. Entonces, definitivamente es un sector que dinamiza la actividad económica y hay que decirlo con todo eso, la actividad económica formal del país. No solamente es el sector manufactura, es el sector bancario, es el sector hotelero, es el sector de transportes, es el sector de construcción. Todos esos sectores están involucrados con la minería para desarrollar la minería a nivel nacional. Y como bien dice Lucho también, cuando se establece la minería, y esto está muy bien escrito en un libro que publicamos ya hace un par de años de una conferencia de Claudia Cooper, la estabilidad que ha generado la minería a la economía peruana es la que ha permitido que entren otros sectores a invertir.